Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla Igual sí sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizás un día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien quizás un día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aburrido Y para hacer esa llamada que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago La verdad me estoy ahogando La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Yo sé que nunca es bueno aparecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual si sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizás un día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufres que quiero que no me ignores Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Oh Si lo hago todo bien quizás un día vuelva y se enamore Vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago Y la verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Yo sé que nunca es bueno aparecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual si sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien Quizás un día lograré que llore Que aunque lo hice sin culpa Y no es que yo quiera que sufra Es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa Tal vez me ganaron mis temores Oh Si lo hago todo bien Si lo hago todo bien Quizás un día vuelva y se enamore Vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te saño Y no decir que te amo Yo sé que nunca es bueno aparecer Que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien Que ya pude olvidarla Igual si sé que fue su decisión Y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza De volver a amarla Si lo hago todo bien Quizás un día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra Es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa Tal vez me ganaron mis temores Oh, si lo hago todo bien Quizás un día vuelva y se enamore Vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra Que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago La verdad me estoy ahogando La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te saño Y no decir que te amo Yo sé que nunca es bueno aparecer Que no debo llamarla Que debe parecer Que así estoy bien Que ya pude olvidarla Igual si sé que fue su decisión Y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza De volver a amarla Si lo hago todo bien Quizás un día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra Es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa Tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien Quizás un día vuelva y se enamore Vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Que necesitan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te saño Y no decir que te amo